Este tema es mío, boludo. Este tema es mío, boludo. Nah, este tema es soda, me parece. Este tema es mío, boludo. Pero no, está en doble vida, boludo. No me chamulles a mí. Este tema es mío, Martín. Está el Darta y Gavino en el teclado, Juli en el bajo y el Poco en la batería, boludo. No te puedo creer. Anda, no. Este tema es soda, no me mientas a mí. Este tema es mío, Martín. Escuchá bien. Escuchala vos, boludo. ¿Usted? ¿Usted no le mienta al caballo? ¿No le mienta al caballo? Nah, pero este tema, boludo, este será, tío. No, cortá. No sé la letra, boludo. Pará. Me quiero... Me quiero prender ese estribillo. Me quiero prender ese estribillo. ¿Ese estribillo no le va a gustar al caballo? Me voy a prenderme ese estribillo, señor. Peor. 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 Peor.